Ay, como sufre mi pobre corazón Como me duele hasta el alma de su mar Parece un mal que desgarra mi carne Parece la sed que no haya agua Ay, cuanto llanto hueco a mis ojos Y cuanto llanto no tardes a esperar Y a la quisiera nunca amarra a nadie Por culpa toda tuya como estoy sufriendo Amar, amar es amargo ejercicio Que nos hace viejos Si has de amar, ama de tal modo que Déjala de amar antes que ella ya no te quiera Cielo infinito que esconde el misterio Sé que en tus ojos mi vida es clara Dime por qué, por qué a mí solito Me cargas ya dentro la cruz del martirio Ni una palabra más de nuestro triste amor Porque no es bueno no hablar ni para ti ni para ti Ni una palabra más de nuestro rostro amor Porque no es bueno no hablar ni de ti ni de mí Ni de mí Ni de mí Ni de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video